Hola, hola, bienvenidos a No es Chisme. Hoy vamos a hablar sobre Andrés Salvatierra y Mare Ceballos. Estos, esta parejita que en algún momento derrochó amor en Televisión Nacional y ahora solamente están enfrentados en cada cosa que aparece en las redes sociales. ¿Por qué? Y es que Andrés Salvatierra ya ha hecho pública su nueva relación sentimental y esto no le ha gustado para nada a Mare Ceballos. Y no la culpo pues, ¿a quién le gusta que presuman a su nueva novia y a su ex no? Bueno, vamos, suscríbete aquí abajito, activa la campanita para que seas el primero o la primera en ver todo nuestro contenido. Bueno, Andrés Salvatierra ya ha hecho pública su nueva relación sentimental desde que terminó con Mare Ceballos. Se lo involucró con Fabiola Vélez, con otras compañeras de canal, pero él ya ha revelado quién es la afortunada que se lleva ese corazoncito boliviano. Y es nada más y nada menos que una hermosa pelinegra crossfitera. Y él no tiene pudor al decir, esta es mi novia, la quiero cuidar, la quiero amar y no quiero que nadie hable de ella. La presentó públicamente en un evento en donde estaban lanzando la telenovela, en donde él actualmente está trabajando. Les voy a mostrar por aquí la entrevista y luego les comento. Y tu mami, pues ya de relación de... Vamos a cumplir tres meses. Adaptándome, pero sí. A los sombrándome. Ha sido muy guapa en persona. Ha sido muy guapa. Igual que yo. Ha salido una pareja, se escher, se todo que estén de las manos y ya públicamente ya salga. Gracias, gracias, me alegra mucho. Igual es que... O sea, ella me está acompañando porque es un acontecimiento importante. No quiere decir que sea parte de la parándola. Pero para que, por favor, mantenan esa distancia. Es decir, me quiero cuidarla también. Sí, quiero cuidarla porque su trabajo requiere bastante concentración y no quiero que la gente esté mandándole mensajes, de que ciertas personas se presten para estar hablando de ellas, cosas que no deben, porque no la conocen. Bueno, es de ciertas personas que están hablando cosas que no deben, me da a notar de que se refiere a Mare Ceballos, ¿no? Bueno, en esta ocasión él presentó ya oficialmente en televisión abierta a su nueva pareja. Bueno, ella dice que se está adaptando al trabajo de él, que, bueno, ella es crofitera y él es actor, por supuesto, en donde ha hecho muchas escenas bastante subidas de tono con algunas actrices ecuatorianas. Ella lo apoya en su carrera en su totalidad y no tiene ningún problema al hablarle a la prensa. Sin embargo, Andrés le dice al periodista, ¿sabes qué? Quiero que tome la instancia de mi novia porque ella no es pública y no quiero que luego se estén prestando para criticarla o para dar opiniones sobre ella si no la conocen, ¿no? Y bueno, esto no le gustó para nada a su ex, Mare Ceballos, y ella tuiteó lo siguiente. Mientras tú me superabas con otra persona, yo me superé a mí misma, a mi persona, ¿no? O sea, ella se superó solita sin necesidad de tener otra pareja, es lo que da a entender Mare Ceballos. También dice, agradezco a la vida el ser coherente con mis palabras y mis acciones y no ando pregonando que mi vida es privada y cuando en realidad es pública. ¡Qué baño de festival! Bueno, es lo que Andrés siempre, cuando estaba con Mare Ceballos antes, siempre decía que no le gustaba dar entrevistas, ni subía fotos a las redes sociales con Mare porque no le gustaba exponer su vida privada. Sin embargo, ahora con esta chica que lo tiene metido de cabeza, sí lo hace. Otro Twitter que puso Mare es, cinco meses de terminar, tres meses en la nueva relación y obvio, como hablan y con otras, ¿no? Bueno, y obvio, hablando de otras. Aún le creen tanta mentira, en esta ocasión Mare prácticamente puso en tela de duda la palabra de Andrés Salvatierra al decir que prácticamente ella no le cree que fue engañada, ¿no? Como que Andrés Salvatierra fue infiel mientras estuvo con Mare Ceballos y esta chica fue la manzana de la discordia o la culpable de que ese romance entre ellos haya terminado. Es lo que yo entiendo con los Twitter que está escribiendo Mare Ceballos. Ahora, Andrés Salvatierra no se quedó callado, por supuesto, y sale en defensa de su novia y también desmiente lo que dice Mare Ceballos sobre la supuesta infidelidad. Realidad, recordemos que ellos hicieron pública su relación cinco meses de soltero y en tres meses ya tuvo novia, es decir, que dos meses estuvo solito aparentemente o por lo menos ya estuvo conociéndose con la chica y oficialmente ya lo hizo hace tres meses un noviazgo con ella. Está en todo su derecho, creo yo. Mira, si tú tienes una relación con una persona y hoy terminas la relación, mañana tú puedes tener todo el derecho, tienes el derecho de iniciar una nueva relación con quien a ti te plazca, ¿no? Y no por eso tu pareja tiene que despotricar en tu contra o decir cosas que no son como que hubo una infidelidad o que esta chica es la manzana de la discordia cuando en realidad no fue así. Porque normalmente cuando una pareja ya viene teniendo dificultades, no necesariamente las parejas esperan que la relación se termine para poder superar la relación o los problemas que hubieron entre ellos. Creo yo que a veces se hace dentro de la relación cuando no te llevas bien con esa persona, existen ya muchos problemas de antemano, ya tú te vas preparando para una ruptura. Creo yo que esa fue la forma en la que Andrés Salvatierra ya fue de alguna manera dándose por vencido y también esta chica de pronto ya la estaba conociendo, sin embargo, solo eran amigos, pero la etapa de conocerse estaba dentro de la relación, ¿no? Cuando todavía estaba con Mare Ceballos. Es mi percepción, es lo que yo creo que pasó en esta relación y por eso creo que Mare está tan dolida, tal vez ella sí sabía, de la existencia de la crossfittera y por eso es que le duele tanto que ahora se haga pública la relación entre ellos. Vamos a escuchar también por acá, tengo un video en donde Andrés Salvatierra habla acerca de lo que dice Mare Ceballos en su Twitter. O sea, es una diosa espartana la mujer. Ella llegó a mi vida en un momento donde lo que necesitaba más que todo era paz. ¿Tres meses tienes, dice? No, ayer, en la nota. No, voy a cumplir tres meses. A raíz que anoche nosotros presentamos aquí en la nota en vivo, tu ex respondió en su cuenta de Twitter. Lo que les estaba comentando, ¿no? Mare Ceballos ya había comentado los Twitter que ya acabamos de leer, y vamos a escuchar qué exactamente dice o qué responde Andrés Salvatierra a estos comentarios de su ex. Número uno, parece que se han creado varios perfiles y se ha respondido ella sola a la conversación. Hay una persona que necesita aprender matemáticas, literalmente, porque creo que no está sacando bien sus cálculos. Que hable a las personas, que le pueden dar la información que no tiene nadie, porque mi círculo es muy cercano, muy fiel y muy leal. O sea, estoy entendiendo que Andrés dice que, primero, ella está loca porque se responde a ella sola. Se crea varias cuentas falsas de Twitter para comentar y luego para volverse a comentar a ella misma, como que, a ver, me llamo Pepito 000 y escribo, ah, Mare, tú eres empoderada, qué feo, Andrés Salvatierra. Y ella, como Mare Ceballos, luego va otra vez a su cuenta y responde, sí, eso es lo que yo entiendo que dice Andrés Salvatierra, que ella se crea cuentas falsas para poder armar una pelea y estar en la palestra pública. Ahora, por otro lado, también dice Andrés Salvatierra que él no necesita, ¿no?, de estar en la palestra pública por este tipo de cosas y que ella, de alguna forma u otra, está dolida por lo que él está haciendo con su nueva vida, ¿no? Para sacar sus cálculos completamente bien, ¿sí? Por favor, saque sus cálculos completamente bien y no quede como una tonta a nivel internacional. Gracias. Ya yo no ruego. A ver, o sea, se está refiriendo básicamente a que el Twitter de Mare Ceballos en donde dice, ¿no?, que ella estaba cinco meses solo y que luego tres meses con la novia, como que no le, a ella no le hace ninguna gracia, ¿no? Como que, ah, estuviste engañándome mientras estábamos juntos con esta chica, que era lo que les decía al inicio del video. Entonces, Andrés Salvatierra le responde diciéndole que, por favor, vaya a buscar un profesor de matemáticas que busque ayuda porque está siendo una tonta y está quedando como una tonta en televisión nacional porque los cálculos están mal. Lo que ella está diciendo es lo que él está diciendo. No es la palabra de Andrés contra la palabra de Mare Ceballos. Ahora, ustedes son libres de poder creerle a cualquiera de los dos. Yo ya les di mi punto de vista sobre esta relación. Para mí, la chica crossfitera, la nueva novia de Andrés Salvatierra, no se metió en la relación. Para mí, esta relación de Mare y Andrés ya venía muy mal desde el poder del amor. Todos fuimos testigos de lo que pasaba en esa casa allá en Turquía y ellos no tenían feeling desde que se conocieron. Entonces, como que fue una atracción, pienso yo, entre ellos más física, más íntima. Ustedes me entienden a qué me refiero. Creo yo que por ese lado se llevaban súper bien, pero al momento de poder pensar en una estabilidad sentimental, no se llevaron absolutamente nada. Creo que cada uno tenía diferente forma de vida y nunca iban a surgir como una pareja. Por eso yo creo que terminaron la relación y además recordemos que Mare Ceballos siempre ha tenido un poquito de problemas para estar estable en sus relaciones amorosas, ¿no? A ella no le ha ido nada bien en el amor, a diferencia de Andrés Salvatierra que pues con su exnovia sí tuvo algunos años con la novia que tuvo en Bolivia, tuvo algunos años. Y bueno, vamos a ver cómo le va con esta nueva chica, si de verdad no la expone o la sigue exponiendo. Además, creo yo que él ha sido muy cauteloso al no hablar de Mare Ceballos, pero creo que Mare lo está hincando de alguna forma al escribir ciertas cosas. Mare ha estado muy pendiente de las redes sociales y comenta cada cosa que sus seguidores le dicen sobre Andrés Salvatierra. Entonces creo que esto también de alguna forma despierta el enojo de Andrés y le responde. No fue la forma, ¿no? Creo que fue un poquito grosero al decirle que es una tonta, que haga bien sus cálculos. Creo que lo puedo decir de una forma más cordial, pero todo el mundo también, comprendo, tiene su límite, ¿no? Y creo que si te estás hincando el globo en algún momento, el globo va a explotar. Quiero saber qué piensan ustedes acerca de este tema. Están a favor de Mare Ceballos o de Andrés Salvatierra. ¿Creen que la chica crofitera fue la manzana de la discordia? ¿Ustedes creen que realmente si esta chica no existiera, ellos hubieran seguido como una pareja feliz? Bueno, comentenme aquí abajito, suscríbanse al canal, denle like y compartan el video. Nos vemos en una próxima ocasión.